¡Suscríbete al canal! Transmisión futbolística, pero es verdad, estamos trabajando para ti en este tiempo de cuarentena, ya dos meses de cuarentena, estamos acá desde nuestras casas respetando esto, pidiendo lo más importante, quédate en tu casa, nosotros nos encargamos del entretenimiento, saludamos a mi amigo Pancho López que está al otro lado del visor, Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches amigo Alfredo, aquí estoy tratando de solucionar un problema que acabo de iniciar un video en vivo en un grupo y no sé cómo salir de aquí, me pilló la tecnología. Pero todo bien aquí amigo Alfredo, acá en casita, encerradito, hoy tuve una salida express a dos lugares y no fueron a la zona céntrica así que no puedo dar mi percepción de cómo estuvo el centro de Linares, pero sí se ve un poco de menos gente en los alrededores, según yo. Bueno, ya pasó el efecto del día de la madre, la gente, los mortales como uno ya tiene menos lucas, así que anda menos gente, lo que se prevé también es el mismo efecto de que la semana venidera que venga, considerando también que hay un jueves que hay feriado, que es el 21 de mayo, va a ser menos aún la gente que va a estar circundando por el centro de Linares, así que ojalá esto se mantenga así, esta buena conducta de la gente, de entender de que siguen subiendo lento los casos de coronavirus en la región del mago Linares, pero por favor, que es en caso no sea Gil, no respete estos días de cuarentena porque hoy día incluso tuve la entrevista con una persona con coronavirus de acá de Linares y bueno, lo que más pedía esta persona que está haciendo cuarentena en su casa es que respetemos esto, no lo tenemos para el chiste, que estemos en la casa. Así es, el llamado a la gente, entonces es que se queden en sus casas, que utilicen los recursos que tengan en sus casas para la entretención, ya sea la televisión, las plataformas de streaming, también lo que es los libros, retomar las actividades familiares, también a muchos les estresa el hecho, hay mucha gente que se siente estresada, que claro, está conviviendo, compartiendo mucho, muy seguido con sus familias y a lo mejor no está muy acostumbrado a eso, pero hay que tener calma porque esto, mientras la gente no haga caso, esto está lejos de terminar. De comentarios en Viviñales, en cuarentena en Viviñales, también tenemos nuestro WhatsApp que ha dicho sea de paso, Pancho López, está Virgen en el WhatsApp, no nos han llegado audio ni mensaje ni nada, el WhatsApp más 56997875716, desvirginemos el WhatsApp de Viviñales, Pancho López. Así es, hacer el llamado para que la gente nos deje sus audios, cómo estuvo su semana, nos comenten qué tal lo han pasado en la cuarentena, nos pueden dejar sus panoramas, nos pueden dejar sus actividades, ideas para darle a la gente, y aquí nosotros tenemos, hacemos ciertas recomendaciones literarias también, damos que la próxima semana, ojo, se vienen recomendaciones cinematográficas también. ¡Ah, en serio! Sí, vamos a trabajar en recomendaciones cinematográficas, vamos a buscar películas para recomendarle a la gente que pueda ver en esta cuarentena películas buenas, de bajo presupuesto, para que no tengan que gastar en esto Netflix, Amazon, nada, cosas que pueden encontrar fácil por internet, ahí les vamos a dar algunas recomendaciones también. Pancho, ¿tú tienes alguna película que puedas recomendar ya? Eh, sí. A ver. Mira, 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 perdón. Perdón, no, 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 calma, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, primero nos manda saludos José Aristetejo, que está viendo la transmisión, saludos para él. Muy bien, nuestro amigo ahí, José Aristetejo, y también, que tiene muchas fotos de los gatos, estará casado, no sé, con la señora de los gatos de los Simpsons, pero tiene muchos gatos. El hombre felino, José Aristetejo, muy bien. Eh, y Marcelo Campos Vergara, que sonó en la transmisión, ¿qué película le podemos recomendar a Marcelo Campos Vergara este fin de semana y por qué? Bueno, en base a, a, el perfil de Marcelo Campos, Robocop. Debido a que él tiene su, su fotografía como cojo cop, como una parodia, Robocop. Una muy buena película antigua, eh, de fácil alcance para él también. Ojalá no se le corte la luz, no más como ayer, mientras la está viendo. Sí, que está, y cuando se le cortó la luz, empezó a ver como en Jericonsa, así que, saludos para Marcelo Campos Vergara, un eterno usuario de este programa, eh, de cuarentena en Vivianares. ¿Qué mejor matando el viernes con cultura al estilo Pancho Malo? Dijo ahí. Saludos para el gran Marcelo Campos Vergara. Eh, Pancho, nos metemos en tierra derecha de este programa. Tenemos noticias bizarras y actualidad que la queremos ir comentando. Perdón, se me metió una vida de pan. Eh, que la queremos ir desglosando con... Perdón, de verdad, era una vida de pan. Eh, que la queremos ir desglosando contigo, Pancho. Noticias de actualidad. Tenemos, a ver, en primer caso, señor director, a mi tocayo. El actor Pancho López. Y nos quiere compartir la pantalla, señor director. Mira, hoy día nos cambió la música, eh. Ya no nos puso ese remix que estuvo mezclando durante tres semanas para que nosotros se lo agarráramos para el deseo. Ahora puso una canción más agorda del programa. Más rockera, está bien. Pancho López, que no soy yo, es el actor, punta computadores para colegio en Pudahuel. Mira, el actor de... Nacido en Santiago y ser un actor noventero, de marrón clase, fuera de control. Fue director nacional del INJUV en el 2000 y parte del Happening con Ja. Eh... Está ajuntando, ajuntando, ajuntando. Ajúntate. Ajúntate. Computadores para ir a ayuda en los jóvenes por estos tiempos en los cuales deben hacer tareas pidiéndoles los celulares a sus papás o a sus mamás. A los papás o a las mamáses. La iniciativa ya recolectó 25 aparatos de los 100 que se pusieron como meta. Ahí se ve la fotografía. Entonces está recolectando computadores en desuso. También quiere donar nuevos. Pero vemos ahí computadores tantos antiguos como nuevos. De los cuales ha juntado este actor Pancho López que se le ve con una linda mascarilla. Con una nariz de payaso. Y si no me equivoco, si es que es él. Y una sonrisa. Oye, sí. Claro. Si le puedo hacer una recomendación a la gente, por favor. Si hay algo que en este tiempo de cuarentena usted no tiene que comprar, son notebooks. Están carísimos, de verdad. Necesitaba uno comprar uno para mi trabajo y la verdad me arrepentí tajantemente porque creo que comprar un notebook en esta fecha es como pagar el CAE. Están carísimos, de verdad. Sí, así que ojo con el tema tecnológico. Hacer seguimiento. Ojo, una recomendación. Hay un sitio web, canasta.cl ¿Ya? Señor director, ¿lo puede buscar ahí para que la gente lo vea? Por favor, ¿puede abrir el navegador de Google? No creo que le aparezca la publicidad ni esas páginas collenonas que ve usted. Oye, Pancho, la página está deshabilitada. ¿Ah? La página está inhabilitada. ¿Ah, en serio? Sí. Entonces no... No, amigo, aquí está. Yo no puedo entrar, canasta.cl Es K, K, sola, nazta.cl ¿Quién me dijo eso, pues, amigo? Ahí está. Señor director, se la mando por el... Para que se la mostremos a nuestra gente, a nuestros seguidores. Ahí está muy bien, el director se usa la 10. En esa página usted puede hacer seguimientos de precios en multitiendas y ver lo más barato también en lo que ande buscando. Si busca un celular, una impresora, un Smart TV, computadores y distinto tipo de productos. Hay muchas tiendas que están vinculadas, están asociadas a esta página web para que usted le haga un seguimiento a los precios. Yo le hice un seguimiento, compré una bicicleta el año pasado, que no me quiso comprar nuestro amigo Alexis Bustos, que le mando un saludo. Hizo un seguimiento a la bicicleta y la encontré más barata de su precio normal, así que... Pero, Pancho, ¿la oferta era porque venía con seguín o sin seguín? Eh, sí, sí. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, yo no soy más recomendado para dar recomendaciones de bicicleta, porque cada bicicleta que me compre me la roban, pero bueno. Así que... Un autobol. Yo voy a recomendar otra página. Voy a recomendar otra página de compra, señor director, que se llama solotodo.cl. A ver, solotodo.cl... Solotodo.cl También, si tú buscas un producto, te lo ordena, en todas las tiendas que estén, desde el más barato al más caro. Mirá, qué buena página liberó, amigo. Muy buena página liberó. Solotodo.cl Sí. Maravilloso, entonces, para que la gente sepa, se vaya poniendo al día, vaya entendiendo, se vaya familiarizando con esto, con el mundo de la tecnología. Cuénteme. Oye, pero está carísimo. Sabes que la gente que no compra tecnología en la realidad, porque... No sé, compadre, está... Mejor gaste su plata en pan en un pedido de supermercado, pero comprar tecnología está más caro que pagar la cuenta de la luz. Y no es chiste. Y no es chiste. Oiga, amigo, le iba a contar un dato anecdótico de ese mismo actor Pancho López que siempre tiene sus iniciativas. ¿Ya? El año 2011, él es dueño de una pizzería en Santiago. O sea, no sé si la tendrá todavía, pero en ese momento tenía una pizzería en Santiago. Y él hizo un llamado a todos los Francisco López a juntarse en su pizzería un día domingo en la noche a compartir. Él iba a invitar a las rondas esa noche, pero la idea era que era una junta solo de Francisco López. ¿Por qué lo hizo? Porque él un día hizo el ejercicio, y usted lo puede hacer también si quiere, y escribió a Francisco López en el buscador de Amigos de Facebook. Y se dio cuenta que eran muchos. Eran muchos. Y en las guías telefónicas también son muchos. Entonces, él hizo un llamado. Yo, lamentablemente, no pude ir porque era día domingo y al otro día era día de colegio. Pero sí, él consiguió un saludo del Chaleco López, Francisco Chaleco López, para esa junta, que fue un éxito. Llegaron como 200, 300 personas, más o menos. Si mal no recuerdo, que salió también en lunes, en las últimas noticias, salió el llamado y después salió el reportaje posterior de dicho evento. Oye, José Alistetejo dice por acá, falta la risa de Alfonso. Alfonso, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estabas tú, Alfonso Bravo? Así que queremos saber. Alejandra Castro Morales dice acá, se aprovechan. Sí, es verdad. Aunque no sé si se aprovechan de la cuenta de la luz, de los productos tecnológicos, o del alza en el precio de los completos, Pancho López. También. Ojo, que la otra semana se viene el día del completo. Hoy día es el día de la piscola, ¿todo esto? Del pisco, del pisco. El día de la piscola es en febrero. Ah, perfecto. El día del pisco. Y la próxima semana es el día del completo. ¿Están caros los completos en muchas parteniales? Los vamos a investigar. Yo creo que hay colusión de completos en liares, ¿eh? ¿Ah? Yo creo que hay colusión de completos en liares, Pancho López. Sí, me parece lo mismo. Siento que los están coludiendo. Les pegaron las malas prácticas de los antequinos aquí a la gente. Ojalá eso pase. Pancho, ¿tenemos más noticias bizarras o no? Sí, tenemos otra también, la de los memes que ha dejado la cuarentena en Santiago. Que la verdad, bueno, está de más decir que la gente es fanática de generar memes ante cualquier circunstancia, cualquier situación. Yo creo que Chile es fácilmente el campeón mundial en memes, dependiendo lo que esté pasando, tanto para cosas buenas como cosas malas. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el Gran Santiago de este viernes. Una cuarentena total. Ahí se ve la cúpula de la película de Los Simpsons. Donde el domo que ponían en Springfield cuando querían aislar esa ciudad en la película. También está verano del 2021. ¿Cómo van a salir los peces? ¿Cómo esa es una escena, si no me equivoco, de Buscando a Nemo? Donde salen todos los peces en unas bolsas con agua a la superficie para no tener ningún tipo de problema de contagio. También tenemos la espera de la cuarentena no sea tan larga. Y Goku corriendo por el camino del dragón, del más allá. También, bueno, los memes a la subsecretaria. Con los gorros de Navidad, viendo cómo nos van a dar los reportes de esa forma. Yo creo que, si esto es a larga, me la juego a que Jaime Mañalich va a aparecer vestido de guaso dando los reportes para el 18 septiembre. Yo no sé qué va a estar más largo. Si va a ser la cuarentena por coronavirus o la infancia del chavo. No sé si va a ser más larga la cuarentena o verdades ocultas. No sé realmente qué va a ser más largo. La cuarentena. Yo creo que, bueno, es relativo, la verdad. Es relativo. Uno no sabe. También la infancia de los Sims también puede ser bastante larga. No sé. La verdad, también las canchas de los supercampeones son menos largas que las cuarentenas que hay acá en Chile. Se viene bastante extenso este problema. Alfredo, tenemos la última noticia bizarra. Que esta es de carácter internacional. A ver. Señor director, a ver si descargó el video. Porque la parlamentaria Reyes Fernández Hurlé, una españolísima, se tomó unos segundos para enviar unas condolencias a un joven que según ella creía que era víctima fatal del COVID-19. Que era un joven doctor de 24 años. Pero se trataba simplemente de un actor de cine para adultos. Señor director, si puede abrir el link del Twitter que le mandé por el WhatsApp para mostrar de quién se refería el meme. Es un actor conocido como, y señor director, me hago responsable de lo que voy a decir. Es el conocido Jordi, el niño polla. Así le dicen. Ahí está. ¿Cómo le dicen? El niño polla. ¿Ya? Es un amigo conocido en España, sí. Él es un joven actor porno de 24 años. Y que estaba esa foto acompañada por... Él es este Salberto Sánchez. Médico del Hospital de la Paz de Madrid que acaba de fallecer a la edad de 24 años a causa del coronavirus. Coronavirus, perdón. Tras gran trabajo y esfuerzo al cuidado de más de miles de pacientes. Pero como no es futbolista ni cantante, no tendrá la repercusión que merece. La verdad, esos memes han dado la vuelta al mundo y siguen dando vueltas y siguen dando vueltas y siguen dando vueltas. Porque la gente, claro, desconoce. Yo mismo vi a gente de mi Facebook compartiendo esta imagen. Y la imagen del pelado de Breiser, de Sacha Gray. Oiga, ¿podrían buscarle la condolencia de Sacha Gray que está? Que es muy buena. Esa también la adaptaron a Chile. Va a ser difícil, pero la he visto varias veces y me la han contado. Es bien buena la de Sacha Gray que sale con un doctor al lado. Dicen que era un doctor de Mayeco. Que dicen que Sacha Gray encontró la cura con el corabilo con el doctor de Mayeco. Pero nadie compartirá esa imagen. Así es, pues. Yo he visto muchas actrices por no. Bueno, yo no conozco actrices por no. Yo conozco solo ventas a Sally Squirt, Jaden James, Alexis Texas, Apolondria La Piedra, Rebeca Linares, Carla Pirata, Galilea, Lana Rhodes, Mia Khalifa, a Iweira, a Esperanza Gómez, Mónica Mayo, a Arlena Marman, a Oki, a Sofía Nix y tantas otras más. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Hablando de estrices por no llegó Alfonso Oro. ¿Con quién nos va a ilustrar Alfonso el día de hoy? La gente lo extrañaba, extrañaba sus risas. Ha sido una jornada muy larga y extenuante, pero estamos acá para entregar alegría junto a ustedes. ¿En la qué? Bueno, la alegría se fue. ¿En la qué? La alegría se quedó pegada. ¿Ah? ¿Cómo sabías? Sí. Bueno, me presento nuevamente. No, decirle que ha sido una jornada bastante larga, extenuante, cansadora, pero estamos con mucha alegría y con mucha energía para seguir enchecando esta buena onda que se vive acá en la cuarentena de 10 líderes. O sea, ¿podríamos decirle, Alfonso, que estás con energía positiva? Claro, con un programa de mi colega Cientia La Bralla allá en mi otrora ex Casa Radial, allá en Linares. Alfonso, vuelve a Linares. Sí. Alfonso, por favor. Oiga, señor director. ¿Le parece que, por favor, ahora que llegó Alfonso, nos podemos ir con lo que corresponde el día de hoy como las recomendaciones literarias para esta semana? Por favor, si me acompaña con la música característica de esta sección. Ahí. Ahí está. Ahí está. En un esfuerzo cultural de parte de Vive Linares para ayudarles a ustedes a pasar la cuarentena más amena, más lúdica, más entretenida y con un poco de cultura, les traemos esta semana las recomendaciones literarias. Vamos con el primer libro. No me muestres la payasa. Historia del circo latinoamericano contado por los máximos exponentes de este mismo. Por Chile da testimonios el tachuela chico y pastelito, pasando por la historia desde la creación hasta la época actual, incluso tocando la decadencia del 90. No me muestres la payasa, editorial Alcayaga, 430 páginas, full color. La siguiente recomendación literaria del día de hoy, señor director, si me puedo ver en pantalla, decí usted. La concha pelada. ¿Qué? La concha pelada. Artesanía ancestral a la calufe, donde muestran todo lo que debes saber sobre el arte de este grupo indígena de la zona austral. La concha pelada, editorial independiente, 100 páginas. Alfonso, disculpa, perdón, 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 perdón. Alfonso, ¿tú has trabajado con ese tipo de artesanía o no? Sí, 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 sí. De hecho, yo, bueno, como la editorial independiente, yo estuve colaborando con la editorial, era un párrafo del capítulo 6. 6 y 9. Aparecen los agradecimientos de Alfonso ahí en su... que fue partícipe de la investigación de dicho libro. A mí no me alcanzó ni para el índice, pero bueno. Vamos con la última del día de hoy. ¿Les gustan los libros de comida, ustedes de gastronomía? Sí, eso es bueno. A mí, a mí me gusta cocinar. ¿Les va a gustar entonces este libro que se llama Me la comí atravesada? Libro de gastronomía internacional donde se repasan las preparaciones más importantes en los principales países de Europa, América y Asia. Todo esto contado bajo la experiencia de la periodista Michelle McKenzie. Editorial Yo, 200 páginas, Me la comí atravesada. Esas fueron las recomendaciones literarias del día de hoy. Alfonso, usted leyó ese libro, ¿no? No, no he tenido la dicha de leer ese libro, pero sí sé que hay varias personas que lo han leído por la experiencia, digo yo. Sí, así es. Bueno, Alfonso, para la próxima semana vamos a tener también recomendaciones cinematográficas, vamos a recomendar documentales y distintos tipos de películas que son fáciles de acceder en internet para la gente que la pueda ver, los que no tienen Netflix, Amazon, ni una de esas cosas. Ni cuentan los dos, ni ellos tal. Vamos a tener de ese tipo de películas. Muy bien, cuando ya son... Perdón, Alfonso. Cuando ya son las 9 de la noche con 37 minutos, le damos la bienvenida a la invitada del día de hoy, nos enaltece presentarla porque fue una de las miembros iniciales de Vive Linares. Está presente por ahí, a ver si es que el director la puede unir a la transmisión. Liliana Jara, buenas noches, bienvenida a Cuarentena en Vive Linares. ¿Cómo estás? Liliana, ¿estás por ahí? Están ahí, mis vivas, están ahí, me oyes, me escuchas, me escuchas, me escuchas, me sientes. En este momento podría entrar la música del tiempo por último de mi canción para bailarla, para rellenarla. Sí, por último. Ahí yo le bailo. Y no está Liliana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a rellenar esta parte? Señor director. Liliana se fue. Entonces podemos reunirnos nuevamente. Podemos juntarnos en el computador. Ahí llegó la música. Ahí llegó. Ahí llegó la música, ahí llegó Liliana. Liliana, ¿me escuchas, me oyes? Sí, ahí sí, es que se cortaba. Ah, perfecto, muy bien. Buenas noches, Liliana Jara, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenida a Cuarentena en Vive Linares. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Súper, todo bien. Aquí desde la casa, respetando la cuarentena. Tú estás en Linares, en Chimbarongo, Punta Arenas, Pejerray, ¿dónde estás? Estoy en Linares, estoy en mi casita. Perfecto. Como buenas ciudadanas no cuarentena. ¿Tiene el peluche por ahí atrás o no? Sí, está ahí. El regalón, ahí está. Muy bien. Ahí va a mostrar el peluche Liliana Jara. Muy bien. Dijeron que lo mostrara. Dijeron que lo mostrara. Muy bien. ¿Le tiene nombre el peluche o no? No, nada en específico. Muy bien, muy bien. Liliana, tú fuiste una de las fundadoras de Vive Linares. Cuéntanos cómo fue su experiencia por allá por el año 2015. Fue entretenida. Lo pasé muy bien con el Dani, con el Nico, recorríamos hartos lugares. Sobre todo los chiquillos aprovechaban porque les encantaba comer gratis, así que lo pasábamos súper bien. Es una costumbre que no se pierde en realidad, así que es una costumbre muy sana. Pancho, Alfonso, no sé si le quieren hacer alguna pregunta a Liliana. No, más que nada, ¿qué tal el desafío para ella de estar en Vive Linares, una plataforma que estaba haciendo sus primeros pasos? Que todavía está haciendo sus primeros pasos. Sí, que sigue haciendo sus primeros pasos después del fracaso de Signus. ¿Qué sentiste al llegar a Vive Linares? Bueno, para mí fue igual un desafío porque nunca había hecho entrevistas ni nada por el estilo, pero lo pasábamos súper bien, así que como que en el fondo nos dejábamos llevar y nos olvidábamos que estaba la cámara. Así que fue como súper entretenida. Me encantó la experiencia, la verdad, pero después por tiempo netamente no se pudo, no se pudo continuar. Perfecto. Ahora que no estás, te comentamos que bueno, después de que te fuiste, Vive Linares cayó en una decadencia, tenemos demandas contra el fisco y contra distintos tipos de organizaciones públicas también que quieren acabar con Vive Linares. Ya acabaron con varias páginas, pero no importa, seguimos ahí. Con 200 seguidores, pero ahí estamos de nuevo. Sí, ¿qué pasó con la página? ¿Quién fue el que les arruinó todo esto? ¿Quién fue? Dicen que la denuncia la colocó Daniel Vázquez, pero bueno, no sabemos. Esa es la más lengua, que fue Daniel Vázquez el que colocó la denuncia. Hay Vázquez que se llevan bien y hay Vázquez que se llevan muy bien, así que no, mentira. Saludos a Daniel Vázquez que un día lo tendremos acá también. Bueno, las páginas se caen, pero la gente sigue, que es lo importante. Le dio coronavirus. Ah, la página le dio coronavirus, exactamente. Director, ¿tiene la primera nota que queremos revisar con el INAHARA por ahí? Ah, ¿cuál? Más que revisó, las vamos a comentar. ¿Cuál es la primera nota, señor director, que nos toca recordar en este Retro Vive Linares? Gracias, director. Ahora, ¿cómo ha rellenado? Pone la música al tiempo para bailar por último. Hola, Lili. Hola, ¿cómo estás, Alfonso? Bien, tú, oye, saludarte, aprovechando de que estamos rellenando. Quiero saludarte, Navo, me acuerdo también de que yo empecé después, de que tú, de que tú, de que tú. No, no, empezamos después con el Dani. El Dani fue el que me invitó a Vive Linares, así que muy buenos recuerdos también. Ahí está. Ahí está, oye, sí, este, mira, cuando estaba el logo antiguo de Vive Linares, cuando era Vive Linares TV. Mira, ahí está. Eso fue en Código Urbano, lo pasamos súper bien. ¿Qué tal la fiesta de Código Urbano? La verdad, yo nunca he ido a carreter a Código Urbano. Bueno, bailamos varias cuecas, me acuerdo, porque con el Dani bailábamos cueca. Entonces nos pusimos a bailar detrás de pantalla. Después, me acuerdo que estuvimos comiendo una empanada. Bueno, ahí en el video, esa parte que se ve ahí, la verdad, después de cámara lo comentamos, porque yo no me lo esperaba totalmente, como que alguien, como que este niño de repente va, se despide y, oh, me robó un besito, así que, oh, para mí de verdad fue como, no me lo esperaba, pero fue como muy cómico. ¿Quién te robó un besito, Liliana? Uno de los niños de la nota, verás, si lo adelantaron un poquito, fue como muy cómico, pero lo comentábamos harto. A ver, considerando en mente que Código Urbano era un espacio que muchas veces se llenaba, se hacía chico, me imagino que también fue un poco incómodo haber hecho esa nota. Claro, porque no podíamos pasar, había mucha gente, me acuerdo que teníamos que pasar como de ladito, porque no había espacio para nada, y había como muchos grupitos como en su onda, y no nos dejaban pasar los cables, era como incómodo, las luces, era como bien raro, pero al fin y al cabo se pudo hacer y se pasó súper bien. ¿Quién estaba haciendo cámara ese día? Sí, ¿quién estaba haciendo cámara? El Nico, siempre el Nico. Ahí está. No, siempre el Nico, no. No, no, no. Siempre. No doy fe de eso, y el Nico, no, siempre se acaba. El Nico, el Nico, cada vez que nosotros hacíamos la nota era el Nico el que grababa. Yo pensé que el Nico era el que estaban entrevistando. No. Algún día vamos a mostrar una foto de Nicolás Vázquez para que la gente lo conozca, para que la gente sepa quién es. Pero es como lo que está viendo ahora, es como lo que está viendo ahora. Pero con más pelo. Tengo varias yo, pero no las puedo mostrar porque el señor director después se enoja. Consulta, Liliana, ¿esta nota salió para Pascua o para el 2016? Esto fue para el 18. ¿Ya? Fue para el 18 de septiembre. Liliana, ¿hubo gente de tus amigos, de tus cercanos, que te habló después de la nota? Que te dijo, oye, sé que te vi, que la nota salió súper buena, salió chistosa. Te hablaron por... Me imagino que te hablaron bastante. Sí, la verdad en ese tiempo, en aquellos tiempos de juventud, trabajaba en un supermercado de empaque, entonces todos mis compañeros me molestaban, se reían de las anécdotas que nos pasaban, nos comentaban harto, pero sí, lo pasábamos bien igual. ¿A dónde trabajabas? ¿En el Pilar, en el Multimarket, en el Iversur? ¿Dónde trabajabas tú? Ah, no. Líder Lovers. Ah, perfecto, ya. Ahí vemos... ¿A fuera de Juan Pintura? ¿No? Ah, no, es un talca. Copa América. Oye, sí, qué linda esa copa. ¿Cómo fue la experiencia de estar ahí compartiendo con la Copa América, la primera Copa América de Chile? Ah, genial. Me acuerdo que hicimos una larga fila, pero valió la pena. La copa maravillosa, grande, no se podía dimensionar, pero genial. Tuve el honor de conocer la copa y tocarla. Muy bien. Oye, ¿se encontraron con gente de Linares ahí en ese evento en Talca, o no? No recuerdo, no recuerdo. Si es que hubiera alguien, no lo recuerdo. Había mucha gente de Talca que no conocía el canal, y empezaron a seguirlo. Eso sí. Ah, buenísimo. Pero de Linares no recuerdo específicamente. Bueno, digo, estábamos con Talca que estaba haciendo algo contigo. Sí. Sí, oye, yo no fui a ese evento, no me acuerdo haber ido. Es que la verdad, tampoco me enteré. Como que no, 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 no. ¿Queron difusión por acá por Linares? Sí, es que en realidad los Talquinos siempre nos han tenido malas, porque saben que nosotros podemos ser mejores que ellos. Sí, pero... ¿Sabes? Entretendido. También tengo la foto por ahí en Instagram. Nos tomamos una foto grupal. Sí, nos tomamos una foto grupal esa, no recuerdo. ¿Quién hizo cámara ahí? ¿El Nico también? Sí, el Nico. ¿Y nos puede mostrar esa foto grupal para que la gente vea al Nico con la Copa de América? No sé, si está el Nico, la verdad no recuerdo. Tengo que buscar. A lo mejor no está. Yo digo que no. Bueno, ¿quién puede saber dónde está? Pero ahí está, bueno, Daniel mostrando la Copa. Ahí está la Copa América, la linda Copa América. ¡Ay, tocaron la Copa América de verdad! Sí, la tocamos, le dimos un beso, nos tomamos fotos, lo pasamos súper bien. ¡Lili! Mira, Lili. En evaluación de besos en vivo y Linares. ¿El beso a la Copa América o el beso que te dieron en código urbano? ¿Con cuál te quedas? La Copa América está obvio, la Copa América, mil besos. Mira, aquí está. Sí, sí, está el Nico, mira. A ver. A ver. Muestre la foto, director. No se hagan tonto, vamos. Muestra Lili. Mira. Qué pinta, qué pinta. ¿La ven? No, todavía, espera. Manténgala, manténgala. Manténgala. Así que esperamos que vean esta nota, nosotros lo despedimos y será hasta una próxima. Ya, ok. Alfonso, queremos que también usted le dé un beso a la Copa, que la tiene ahí al lado. No, a la Copa. No, a la Copa. No, a la Copa. No, a la Copa. No, a la Copa con Blanca. Negra, pues siempre piscola o... Lo otro es pisco con blanca. No, lo otro es pisco con blanca. No, lo otro es pisco con blanca. Claro. Es pisco con blanca. Pregúntele a Lili. ¿La muestra? La muestra, verá. Ahí está. ¿La ven? Ahí está. Para la gente que no conoce a Nicolás Vázquez, es la persona que está a la derecha. A la derecha. Ahí está. Está bonito entonces la fotografía. Ahí está, para que la gente conozca a Nicolás Vázquez, el genio. Lo pueden contactar al más 569-9787-5716. Todo tipo de comentarios, denuncias y funas hacia Nicolás Vázquez a través de ese WhatsApp. Puede sacar información. ¿Vieron la foto? No la enfocaron porque se me perdió la señal. Espera. No, dice que la mandes por interno el director para que la pueda mostrar en pantalla. Mientras está... No, sácalo en pantalla y se la manden por interno. Yo les doy 18 millones 656-791. Cuenta Ruth de Alfonso Bravo para que Alfonso pueda seguir tomando piscola esta noche. Muy bien. Muy bien. 656-791-9. Cuenta Ruth de Alfonso Bravo Vargas. Seguimos con la revisión de notas antiguas, periodo 2015. No sé si el director la tiene por ahí o no. Inauguración de Casa Madero. Oh. Fue bizarro eso, Lidia Dejaro, ¿no? Sí, fue mucha bohemia, mucho... No. Demasiada distorsión. ¿Eh? Demasiada gente totalmente distorsionada ese día. Yo me acuerdo que en esa nota hubo un caballero que te quería dar un beso, que era bien mayor. Oh, la verdad no la recuerdo. A ver si es que el director puede colocar esa parte. No, la director no me acuerdo de esa parte. ¿Cómo nunca había un caballero que te quería dar un beso, los labios así? ¡Ah! Sí, fue mucha distorsión ese día. ¡Se busca! ¡Se ha recorrido toda Europa! ¿Sí? Sí. ¡Chula! Pero las mujeres son lo mejor que puede haber. ¡Las mujeres de Nenarias son lo mejor! ¡Chula, son la bajada! Mira, solamente quiero que... No me toquen los labios. Solamente... Acerque solamente que me haya dado un beso. ¡Nada más! ¡Ya! ¡No! ¡Nada más! ¡Nada más! Alemania, Dinamarca, Holanda y todas las cuestiones. ¡Pero este güey ya la cagó! Oye, ese caballero era como Shrek de verde. No me acordaba de esa parte. Y él, el que está ahí, el personaje de Nenarias lo fue en todas las notas. Oye, sí. Él me salió... ¿Es el sudito? Sí. Salió en una nota que hice yo, en la primera nota que hice yo. También. Sí, él. Él. Sí. Hay uno que dice una ordinaria sobre él que él me la... ¡Eh, eh! ¡Mira, mira, mira! Detén, detén, detén. Es que esa parte es muy buena. Esa parte es muy buena. Adelántalo un poco, director, por favor. Esa parte donde sale el Marcelo fue muy buena. Esa parte es muy buena. ¿Ah, eh? Esa parte es muy buena. A ver si... Esa parte es muy buena. A ver... Súbalo el volumen, director, por favor. La gente buena mejor del Inárez, perro, madero. ¿Cuánto miras te agarraste? ¿Ah? Agarraste y miras, ¿no? Perro, ¿para qué le cuento la llevas para la casa ahora o no? ¡Aaah! Oye, la discotela cagó, fabuloso, man. Pura mujer extraordinaria. Mi polola, todo bonito. ¡Ah, no! ¡La rena! Chiquillo, falta un after, sí, falta un after. ¡Ay, qué bueno, sí, un after! Podríamos contactar a esa pareja, así que están juntos todavía. ¡Oh, mi güey, por favor! ¡Que manden un WhatsApp! ¡Pastarán, muchas! Sí, exactamente. Él es... Él es Marcelo Pérez. Es dueño de una pizzería que después nos embaucó en la Cuba América del año pasado. ¡Ah, ¿verdad? ¡Ah! Él es... ¿Tienen dudas de qué pizzería es? Vayan a ver el video de las reacciones del partido Chile-Perú, donde ese día todo nos salió mal. Está en YouTube. Es que le pedimos una piza y nos mandó una deformidad, que era una piza deforme, con los ingredientes sueltos por todos lados. Fue un desastre. Y ese partido ya fue un desastre, la piza también. Pero igual está... Director, ¿existe la posibilidad de colocar esta nota completa para verla? Porque es muy buena, en realidad. Ya, ok. Perfecto. Muy bien. Liliana, dentro de lo que hemos visto también de estas notas que tú has sido partícipe, que generaron mucho impacto en la gente, ¿te pasó alguna anécdota especial en Biveniaris, en alguna nota especial que no haya salido ahora? ¿Cómo? ¿Que no qué? ¿Te pasó alguna anécdota en alguna nota o algo que poder desclasificar? ¿O algo que no haya salido en lo que ya hemos visto en estas tres notas? Sí. De hecho, ya le pedí al Nico que por favor no la mostrara, porque mi dignidad se fue ese día. ¿Eh? ¿Se puede contar o no? Sí, se puede contar, pero no mostrar, por favor. ¿Ya? ¿Sí o qué? Bueno, recuerdo que estábamos en Plasti y esa noche también fue mucha bohemia, mucha distorsión. Había gente que no estaba con sus cinco sentidos. Y en una hay un caballero que es muy conocido acá en Linares, no voy a nombrarlo, pero no. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡De repente! ¿Vos decís a qué se creen? ¡Ya, dilo, dilo, dilo! ¡Alfonso, quédate callado! Ya, bueno, ya, 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 güey. Ya, pero yo andaba con vestido. Año nuevo, vestido corto, negrito, bonito, escotado, cortito. Y este niño me toma en brazos y se me vio todo. ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Compleja situación! Bueno, vamos con el otro. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Pero no se puede mostrar, está prohibida. ¿Le llegó algún reto de su pololo por esa imagen prohibida? No, porque en ese tiempo estaba solterita, así que no había problema. Perfecto, perfecto. Muy bien, pasó Viola. Así que, muy bien. ¿Te pasó alguna otra...? Bueno, si nos damos cuenta, te tocó inauguración de Madero, año nuevo, casi 18 de septiembre, casi puras cosas bizarras, en realidad. Sí, harta bohemia. También el vio navegado, me acuerdo que estuvimos ahí con Daniel Muñoz en vivo. Me acuerdo que también con el Dani nos pusimos a bailar unas cuecas y creo que también salió en la nota, no recuerdo bien. ¿Estoy haciendo bailando cueca con el Dani o no? ¿De vez en cuando? Sí, lo que pasa es que con el Dani nos conocemos hace muchos años y nos conocimos bailando cueca precisamente. Entonces, de repente hay eventos o, no sé, peñas, o vienen artistas importantes cuequeros y nosotros vamos y bailamos. ¿Y bailan ahora por Zoom o no? ¿Cómo? ¿Ahora bailan por Zoom o por Skype? ¿No sé? Es una idea, es una idea. Ahí la dejo picando. Hace rato que no veo a Dani, hace rato que no lo veo. Oiga, director, ¿por qué no organizamos un campeonato de cueca por Skype? Ya que no nos alcanza para pagar el Zoom. ¡Ahí está la pieza! Mirá, ahí está el desastre que nos mandaron de esa pisería. No, no es necesario mandar la pisería, no vamos a decir que fue que, eh, pizza asiática, hacia pizza. Pero por favor, director, colóquenle play a esa parte. Si puede colocarle play, colóquenlo. Acuérdate lo que nos pasó hace unas semanas cuando le puso play desde YouTube. Sí. Ah, no. ¿No me mandan esto, por favor? No, mira, mira, mira. ¡Ah! ¿Qué es esta, güey? Queríamos hacer publicidad, pero... Mira a esta güey, ¿cómo nos mandan esto, por favor, güey? Eso fue lo que nos pasó con la persona del video que entrevistó, Liliana Jara. Eh... Lili, por último, tú hablaste mucho de lo que es bailar cueca, eh, con Daniel Vázquez. ¿Alguna vez bailaste cueca con Nicolás Vázquez también o no? No, el Nico no baila. Intentaste con la vega, ¿hacerlo hablar? No, tampoco, Nico se escondía. No. Él no soltaba la cámara. ¿Con él escondiéndose? Por Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo? ¿Cuándo le hemos visto que no se esconde? ¡Ahí está la foto! Muy bien, ahí está la foto. ¿Qué muestra la de Star Wars? Se quedó pegada. Ahí está. Ahí está la foto, ahí está. Entonces podemos ver. ¿Quién es la persona que está a la izquierda, a tu derecha, Lili? Eh, era un niño que ese día llevó el Nico. No sé, la verdad, lo vi esa pura vez. No me acuerdo quién era. Siempre recogiendo vagabundo el Nico para hacer notas. Aprovechándose de la gente que necesita algún tipo de cosa y Nico se lo cambia por un completo. Y ahí está. Nunca más, boludo. Agustín Flores. Agustín Flores. Agustín y Nicolás sin lentes, en realidad. Parecen compañeros de media, ambos dos. Voy a decir, director, ¿por qué estás sin lentes? Hágase caro, que usted debería usar lentes permanentes. Por eso los videos salen desenfocados. No, pero está bonita la foto. Está linda ahora el recuerdo, aparte. De los primeros pasajes de Vive Linares. Eso ya año 2015, más o menos 2016. ¿Cuándo fue esa foto? 2015. 2015. Ese tour de la Copa América. Eh, Panchito, ¿te parece, ya que estamos con Liliana y aprovechándola e integrándola? Eh, ¿te parece que integremos a Liliana Jara en el diario de Chépica? ¿El diario de Don Zenón de Chépica? Sí. Ya pues, señor director, si me coloca la música correspondiente, por favor. No, por favor, Lili. Prepara el disco. Eso. En otro esfuerzo cultural de Vive Linares, tuvimos acceso al diario de Don Zenón de Chépica. Para ti, Lili, que no sabes quién es Don Zenón, Don Zenón es una de las personas íconos de Chépica, ese poblado que queda en la sexta región cerca de Santa Cruz. Un poblado campestre, rural. Pero Don Zenón es uno de los hombres más longevos de Chile. Se acerca a los 100 años y ha recorrido gran parte del país desde su nacimiento hasta ahora que se instaló en Chépica hace ya 15 años. Y él dejó todo escrito en un diario en el cual nosotros tuvimos acceso exclusivo gracias a las gestiones que hizo Nicolás, con el mismísimo Pancho Saavedra, quien fue a Chépica a grabar un capítulo de lugares que hablan que nunca vio la luz. Pero no importa. Nosotros tenemos el diario de Don Zenón de Chépica. Vamos con el primer pasaje. Ranco, 14 de julio de 1946. Ayer vino mi cuñado. Trajo vino y charqui. Se quedó a dormir una noche. Yo pensé que lo habíamos pasado bien, pero se fue llorando el maricueca. Colizón. Siempre se pone colizón. Hay que dejar en claro que esto de otros tiempos, otro tipo de lenguaje, estos términos que ahora no son bien vistos, pero que en esos tiempos eran muy comunes. Don Zenón ha ido adaptando su lenguaje y mediante ha avanzado el paso de los años. Perfecto. Vamos, Pancho López, con más historias de Don Zenón. Talca, 1959. Mira, anduvo en Talca, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? Nada, nada. Proceda, proceda, amigo. Se quedó pegado, Pancho López. Me caí. Volviste, Pancho, volviste. Le di a la pálida. Censurar, me quieren censurar. Ya vamos. Talca, 1959. Me quedé dormido en un tren y desperté en Talca. Todo me hago. Son pasajes cortitos que describe Don Zenón en su diario. No era tan de escribir tantos textos, sino que yo estoy seguro que la gente que inventó Twitter leyó el diario Don Zenón y dijo, se pueden expresar pensamientos, ideas en poquitos caracteres. Vamos con el último pasaje. Yo estoy. Tal, tal. 1989. Me llevaron al proctólogo. Me habían dicho que era peligrosa la tensión por acá. El doctor me examinó y me dijo que le mostraron a los coquimbanos. Le pegué un combo por colipato y pasaba para la punta. Ahí está Don Zenón en su último pasaje. Ya viejo, Don Zenón. Ya con casi 70 años, bordeando los 70 años. Ya empezando a asistir al proctólogo para hacerse los exámenes de próstata correspondiente. Ese fue el diario de Don Zenón de esta semana. Grande Don Zenón. Le mento, Don Zenón. Muchachos, algunos saludos al cierre. Porque a veces que ya nos vamos. Nos quieren cortar. Liliana, ¿a quién le quiere aprovechar de mandar saludos? Bueno, a mis amigas que me estén viendo. O a cualquiera de las personas que me conocen y me están viendo. Un saludo para todos. En realidad no sé quién, pero un saludo para todos los que me conocen y me están viendo en este momento. Una pregunta, Liliana. Y me arriesgo a... Me quedo pegada, señal. No, Lili. De repente me quedo pegada. ¿Ah? ¿Algún momento vamos a poder volver a ver a Lili en Vive Linares? ¡Ah! Me quedo pegada a Lili. ¿Me escuchó, Lili? No entendí. ¿Algún momento? ¿Algún momento de qué? ¿La podremos ver de vuelta en Vive Linares haciendo alguna colaboración? Si se puede, sí. No hay problema. ¿Sí? Siempre y cuando no esté en peligro mi integridad física ni mi dignidad. Dice Liliana que puede hacer cualquier nota que no sea daño nuevo. Claro. O de código urbano. O de inauguración de disco. Se puede encontrar con Shrek por ahí. Claro. Director, por último, le enviamos un video con lo que es la sanitización del trabajo del sobrino de Don Zenón. No sé si la tiene por ahí. ¿Cómo trabaja el sobrino de Don Zenón en la sanitización? ¿La tiene, director? Ya, vamos a ver. Para la gente que no sabe, Chepica, comunidad rural, le mandamos un saludo a toda la gente de aquella linda ciudad. No, es el lindo villorrio llamado Chepica. Ese pueblo. Vamos a ver si lo puede mostrar, señores. Ahí está. Le comunico a todos los vecinos que por favor cierren todos ventanas porque vienen del municipio a hacer la sanitización de nuevo. Ahí está la señora Fidelina. ¿Quién nos compartió ese video? Gracias señora Fidelina por mandarnos ese video al WhatsApp de Fidelina. Muy bien, ¿le gustó el video, Alfonso Bravo, parece? Pónganme al día que como que se me fuera señal. Mira, ahora sí, coloquen el video para que nos pueda ver la linda de Jara que es el proceso de sanitización que lo manda la señora Fidelina. Véanlo, Liliana, por favor. Le comunico a todos los vecinos que por favor cierren todos ventanas porque vienen del municipio a hacer la sanitización de nuevo. Está la señora Fidelina de Chepica, prima de Don Zenón. Notable. Muy bien, Liliana, agradecemos el contacto contigo esta noche. Te mandamos un abrazo grande para ti y tu familia. Que estés muy bien. Esperamos... Se me cae la cámara. Esperamos reencontrarnos en alguna nota para que podamos revivir contigo buenos momentos de la adolescencia, de la loca juventud. Gracias Lili por hacerte parte de este programa el día de hoy y por tenernos paciencia a este trío de imbéciles. Muchas gracias, que estén bien, cuídense y no salgan a la calle sin mascarilla. Salgan a la calle con mascarilla, exactamente. Pancho, Alfonso, palabras al cierre. Chau Lili. Chau, cuídense. Qué gran aporte, el mensaje, el mensaje natural, el aporte de Alfonso Raúl. Chau Lili. No, no, ya, no, no. ¿Sabés qué? Que me estaba recordando, no sé si me puedo tomar un minuto, pero yo también me estaba acordando de la experiencia de las primeras notas. Recuerdo que una vez grabamos una nota de un antro en salsa con Nicolás, con Joao, con Joao Music, de hecho. Joao le mandamos saludos si es que lo está viendo. Y Nicolás, andábamos con Daniel también, y Nicolás nos dijo de que nos iba a ir a buscar en un ratito más. No sé si puedo contar la historia completa, señor director, ¿puedo contarla o no? Pero en ese tiempo, nuestro director estaba proleando. Va a tener una cita romántica y nos dejó votados como Dora. Nos pone despacio y no va a entrar. Señor director, ¿por qué haces esas cosas? A nosotros una vez nos dejó votados porque campana, pero... No, por amor. Oye, ya ha sido un frío. Bueno, eso fue el infierno. Darles gracias a todos, Panchito, Alfredo. Hoy día fue como más producido, porque como les decía, una jornada más o menos larga. Pero nada, bonito volver a reencontrarnos a través de esta distancia. Así que, que nos sigan pasando bien, que tengan un gran fin de semana con sus familias. Si van a salir con la mascarilla, como decía Ralele, se van a tomar. Que sea picola porque... Y sin la mascarilla porque no van a puerto, mamá. No, obvio, sin la mascarilla. Pero es que hay formas, por ejemplo, una bombilla por el lado, una cosa así. Hay técnicas. Nunca hay que dejar la picola de lado. No, sobre todo cuando se la ofrecen. Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que obtener esa tradición chilena. Hay que dejarla al frente y tomársela. Claro, al frente y al seco y adentro. ¿Lili? Dígame. ¿Te gusta la piccola a ti? ¿El pisco con bebida? No, la verdad yo no, tomo. Soy súper sanita. Sí. Muy bien. Cuando voy a la... Cuando, cuando quiero salir por ahí, el cobro, lo cobro por bebida. Y para que pase piola, pido con hielo. Y el cobro bebía adentro. Ay, qué sana. Nico, ¿por qué no la dejas que vuelva de Linares? Dictador, maldito. Maldito Nicochet. Nicochet. Muy bien. Cerramos el programa del día de hoy con la nota de Liliana Jara y Daniel Vázquez del año 2015. En la inauguración de Casa Madero Discotec. Póngale play, señor director. Nos vemos, muchachos. Que estén muy bien. Quédense en casa. Esto fue Cuarentena en Bilianiales. Saludos a Miripolal. A la norma, Gustavante. Y nos hemos trasladado hasta Casa Madero Discotec. Porque íbamos a llevar una nota prendida. Y en este momento quiero presentar a la más rica, a la más sensual, a la morena. La Lilijara. Que me acompaña. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Mire, esta noche la vamos a pasar increíble. Porque se viene la inauguración del PAP Discotec Casa Madero. Oye, ¿cómo están las minas? Riga. ¿Cuántas están agarrando? Unas cinco, promedio, promedio. ¿Y cuántas ya hay? Dos. ¿Ya hay dos? ¿Cuál es la frase que tú usas para ingrumpirte una mina? Soy un fachón. Es verdad que a los hombres les gusta la mujer, es mala, ¿o no? Sí, me molula un amor. Vamos. ¿Pero es mala entonces? Sí, es mala, me maltrata. ¿Te maltrata? ¿Qué te hace? Maltrata, me maltrata. Mal. ¿Y tú qué haces para que ella no te maltrate? Nada, me dejo. Yo soy ahí, tranquilo. Me dejo. Le meto ahí esa grosura. Yo quiero agradecer a la radio Ambrosio de 45 RPM que me regaló la entrada. Un saludo para los chicos de la RPM. ¿Cómo te llamas? Me llamo Charo. ¿Qué haces tu amiga? Amás de trabajar. Trabajar en la mejor tienda de artículos PC World. Una vuelta a la amiga. Una vuelta a la amiga. ¿Cómo están los minas esta noche? Ahí nomás. ¿Por qué? Porque casi ni una baila. Ah, hoyo todo el rato, no se hagan a bailar nada. ¿De qué han parado mirando como pajarones? Sí, todo el rato. Todos los pajarones. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Morazona! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Morazona! ¡Eh, eh, 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 eh. Eh, 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 eh Sígueme camarita, vamos, vamos Las chicas van a sacar a velar a alguien Vamos, vamos El mejor perreo amiga, el mejor perreo Con la otra amiga ahora Con la otra amiga Se lo está comiendo Se lo está comiendo Tu nombre, ¿cuál es? Nicolás Yo soy Osorno Osorno, es una región Toma, con busca He recorrido toda Europa Sí Pero las mujeres son lo mejor que puede haber Las mujeres de Linares son lo mejor Son lo mejor Mira, solamente quiero que No me toquen los labios Acérquen solamente que me ha dado un beso Nada más Alemania, Dinamarca, Holanda Y todas las cuestiones Pero esta hueá la cagó Toda la gente hueá Lo mejor de Linares Perro, Madero ¿Cuántas minas te agarraste? ¿Ah? Agarraste minas, no Perro, ¿para qué las cuento Le llevo para la casa ahora? Oye, la discotela cagó Fabuloso, pura mujer Extraordinaria Mi polola Todo bonito, todo bonito Chiquillo, falta un after Sí, falta un after Hay que ponerse con el after ¿Cómo estaban los minos? La raja No, ¿sabes que había mucho viejo culiado? Pero como que Igual tuvo bueno O sea, es que lo pasé súper bien Lo más importante de esta nota Es que viva Linares, chiquillo Viva Chile, mierda Vive Linares, compadre ¿Esto es un nuevo programa de televisión de TV5? No Este conchetumare Me lo chupó meando, hermano Pero pregúntanme algo ¿Cómo están los minos? Rico El único rico de mi polo Caballito de malo Caballito de malo Un saludo a todos mis fans Los quiero demasiado a todos Un beso con lengua Caballito de malo